Xochitl Galvez ahora con esto de la sobrerepresentación que va a tener Morena en la Cámara de Diputados y Senadores en el Legislativo, pues está ahora amagando, por así decirlo, con una palabra no tan fuerte, está amagando y dice que si pasa esto de la sobrerepresentación, que si no se delibera y si no se hacen interpretaciones a las leyes de que son partidos y no una coalición, como es el caso de Morena Petit Verde o podría haber sido el caso si hubiese ganado el PRI y el PAN, pues del PRI, del PAN y del PRD, si es que hay esta representación, entonces Xochitl Galvez dice que va a llevar a cabo una marcha, una protesta, obviamente va a agarrar todo ese capital de personas de la manera rosa, de este nuevo Frente Unido, Frente Unido por la Ética, no sé qué cosa, de este tal diputado Naranjo Acosta, de Guadalupe Naranjo, el punto es que va a hacer muchas movilizaciones según Xochitl Galvez, que realmente dudo que tenga mucho poder de movilización si es que no va a usar el apoyo de Claudio X González, pero pues ahora está interponiendo además Xochitl muchos amparos, muchas denuncias, muchísimos recursos legales para que esta sobrerepresentación no se dé, y por qué pasa esto, porque si se da esta sobrerepresentación prácticamente todo el sexenio, si no es que en las intermedias del sexenio, pues Morena va a tener prácticamente ganado todas las reformas, todas las leyes que quiera impulsar, y la oposición prácticamente va a ser un cero a la izquierda, o sea que a la hora de negociaciones políticas, porque las ha visto, negociaciones políticas en las cuales pues se negocia ciertas cuestiones, que cargos, que dineros, la oposición ya no va a tener ningún tipo de tajada en este sentido, y Morena va a pasar prácticamente como él quiera, lo cual en términos democráticos se dice que no es bueno, pero claro, esto de la sobrerepresentación se inventó en los tiempos del PRI y del PAN, y obviamente hablando en términos meramente políticos, cualquier partido político, o político en su persona, siempre va a ver por su propio beneficio, no le va a importar el beneficio o según la democracia que tenga que ver con esa decisión política, o sea se ve que Xochitl Galvez está realmente pues tratando de luchar para todavía ponerse en la mira política, porque obviamente ya al terminar su campaña electoral bajó drásticamente su conocimiento a nivel nacional, porque ya no hace campañas, ya no está prácticamente en redes sociales donde se anunciaba, o sea la gente ya está dejando de interesarse en Xochitl, y Xochitl sabe que sin eso pues no es nada políticamente hablando, ni mediáticamente hablando, por eso es que, por ejemplo, apuesta a marchas para darse a conocer más que nada. Por favor póngame en los comentarios qué opina usted al respecto de todo esto.